Bien, el programa de prevención de violencia ha dado inicio a las clasuras tanto de padres como de los estudiantes con los cuales vienen trabajando durante todo el año con los centros educativos donde tienen, donde los cubre este programa de prevención de violencia, formación de líderes y la escuela para padres. Estamos ya en la etapa final, a finalidad de padres, pues el mes de iniciativa, de tabular, de interpretar, de consolidar los logros, pero estamos, como dicen en las últimas actividades, el día de ayer se realizó la graduación 19 de padres de familia, nos faltan aún 6, hoy concluimos el proceso con líderes y el 5 de noviembre estaremos haciendo el cierre con los directores y con toda la formación de los docentes de este año 2024. Ha sido un año muy interesante con muchas variables, como usted mismo lo ha mencionado, en el tema de líderes superamos la meta, en el tema de padres de familia se ha superado la meta, hemos encontrado algunas dificultades por los últimos acontecimientos que hemos tenido que vivir en el magisterio, ¿verdad?, acá en nuestro municipio, pero se ha logrado, digamos, de agosto, de febrero a agosto se avanzó muy bien, pero de agosto a la fecha bajaron la cobertura en cuanto a la capacitación de alumnos y a la formación docente, pero en cuanto a líderes y a padres de familia, las metas más bien superan. Yendo ya con este subproyecto, después de un proceso de formación, hoy estamos con este acto de graduación, así como de alegría, es un acto de clausura con 300 niños que lograron participar en todo el proceso, un equipo de 25 niños que no completaron su periodo de formación, por lo tanto no pueden estar en este acto de graduación, sí pueden participar, pero no reciben diploma. Los que ya están aquí, pues son los niños que finalizaron con su proceso, 20 centros educativos en total, 6 institutos, 6 escuelas y 8 centros básicos participaron de este proceso de formación. Agradecemos también de manera especial al proyecto en el cual formamos parte, a todas las instituciones que nos apoyan y a los medios de comunicación que también han estado presentes para dar cobertura de todos los espacios que hemos estado desarrollando. Formación integral, no es una formación sistemática, ¿verdad? Porque la sistemática lo reciben en sus aulas de clase. La formación integral va en función de la promoción de valores, la prevención de la violencia, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de suicidios, el uso adecuado de la tecnología. Estamos hablando de temas de valores que ellos deben implementar, el tema de liderazgo, por supuesto, es uno de los temas que más estamos reforzando, porque queremos que ellos vayan formándose, no solamente para hoy, sino para siempre, para el desarrollo de su vida completo. Los líderes son y serán para nosotros base fundamental de los centros educativos. En ellos hay unas grandes capacidades por descubrir estrategias que hemos utilizado para abordar todos estos temas, de manera que nuestra enseñanza se fundamenta de acuerdo a las edades de cada uno de ellos. Por eso están segmentados en tres bloques, el bloque uno que comprende las escuelas, bloque dos, centros básicos, y el bloque tres, los institutos. Desde Jutical, Palancho, para Noticias, Eloisa Matute. Gracias.